¿Qué tal amigos, baladores y carnalitos? Bienvenidos a la cocina del juego. Les habla Der Gamer Chef y esto es... Trust the Watchers. Eh, confía en los... ¿Guardias? Supongo. Vamos a ver. Ah, mira, sí te da tiempo para traducir. Dice, en un pequeño claro en el bosque, encontramos a tres pequeñas... Tres pequeñas, tres almas alrededor de un... Una pequeña fogata, batallando por mantenerse calientes, al calor. Ay, cabrón tan feo. Dice, tres días... Tres días con lluvia sin parar. Estos bosques han sido maldecidos por los dioses. ¿Por qué tenemos que cuidar esta tierra maldita? Estoy cubierto en lodo y congelándome. Este puesto es una pérdida de tiempo. Hay otro cabrón tan guapo. Eh... Quejándote no vas a hacer que el fuego crezca. Viejo. Necesitamos más madera. No me mires a mí. Eh... Viejo está muy cansado... De iniciar el fuego. Y cada pieza de madera está mojada aquí alrededor en caso de que no te hayas dado cuenta. Es hora de que el nuevo se gane su lugar. Ay, cabrón, me asustaron los caballos. Y el vado también, está re feo. Bueno... ¿Escuchaste eso, rookie? Novato. Es tu momento de brillar. Necesitamos madera seca, así que agrava. Toma el hacha y ve al bosque. Debe haber algo ahí que no esté empapado. Ok. Dice... Presiona F1 para ayudar. Muy bien. Ah, sí tengo... A ver, ¿puedo matar a este valedor? ¿A este gordito? ¿O al viejo? No se muere. Bueno, pues vamos. Están bonitas las casas de campaña que tenían antes, eh. Vamos al bosque. Me supongo que es por este lado. No veo nada. Está súper oscuro. Está aterrador. Yo creo que lo correcto sería tumbar un par de árboles. Los árboles deben estar un poco menos húmedos. Los árboles en pie. Deben estar un poco... Para allá no puedo ir, sí. Mi campamento está para acá. Ah, mira, sí puedo correr. Estos árboles deberían... Ahí se ven las dos casitas de campaña. Deberían estar menos húmedos que los troncos que están en el piso. ¿No? Bueno, me imagino yo. Este árbol está perfecto. Se ve lo suficientemente seco. Vamos. Aquí hay otro... ¿Qué es eso de ella? Vamos a darle a su madre. Ándale. Ándale. ¿Qué fue eso? ¿No lo tumbé? ¿No? Ahí voy. Muy bien. Muy bien. Aquí hay madera. ¿Puedo agarrar más? Ah, perfecto. ¿Sólo dos? Bueno, ni modo. Vámonos en chinga. Espero mis amiguitos sigan ahí... Tragando mierda. Yo creo que con dos... Dos tronquitronquis... Sí la armamos, ¿eh? ¡Ya volví! ¡Ya volví! ¡Ah, es buena madera, novato! Pero no es suficiente para que... Para que dure toda la noche. Ve y trae más. Hijo de puta. Sí, güey. Como tú no tienes que ir... ¿Cuánto traigo? Traje dos. ¿Quieres otros... ¿25? Vamos en chinga, ándale. Mira, para acá hay más camino también. Bueno, realmente no hay nada. Ya está cerrado. Y por ahí no puedo ir. Está bien. Ya no tengo tantas ganas de ir por madera. Creo que era aquí. Uno. Dos. No veo nada. Y vámonos. Vámonos porque... Sí sería... Sería terrorífico... Encontrarme algo yo solito. Pero creo que... ¡Ay, cabrón! ¿Y los caballos? ¿Y mis amigos? Los caballos se asustaron. Ese ruido habrá sido los caballos, entonces. Se asustaron y se echaron a correr. Y se fueron para allá. Todavía hay bastante madera, por lo que veo. Aquí hay sangre. O catsup. No lo sé. Y probablemente se vinieron para acá. Pero no sé quién. No sé si... Es la sangre de mis amiguitos. O de los caballos. Hay un barco. Hay un barco. Un árbol allá, solitario. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Los clavaron al árbol. ¡Ay, güey! Son cinco cabrones, seis cabrones. ¡Ay, güey! ¿Dónde estoy? Sí. Estoy en una cueva. ¿Qué es esto? Sal de ahí. ¡Ay, tengo hacha! No, para acá no hay nada. Pues es un intento, carnal. Uno. Ándale. Quítate. ¡Qué aterrador! ¡Qué aterrador! No sé cuál será la salida. Creo que es aquí. ¡Hay un caballo! ¡Vámonos, hijo! ¡Pélate! ¡Pélate, carnal! ¡Tu casa está rodeada! Mira la cara de pendejo que tiene el vato de felicidad de poder haber huido. ¡Uf! No, pues estuvo... Estuvo cagado el juego, debo admitirlo. Espero que les haya gustado. Si les gustó lo que vieron, denle like, suscríbanse al canal. Compartan, déjenme su comentario, denle click a la campanita y nos vemos en la próxima. Si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad, dale me gusta y suscríbete al canal. Esto fue La Cocina del Juego con Der Gamer Chef.